Con el apoyo del presidente Enrique Peña Nieto, hemos tejido alianzas con el Instituto Mexicano del Seguro Social y con el Issste, conscientes de que no podíamos hacerlo solos, y encontramos ese gran apoyo, esa gran comprensión y el entusiasmo del presidente de la República, con su apoyo solidario y material a través de la Secretaría de Salud Federal, y con ese proyecto tan importante de nación en materia de salud, el proyecto ha tomado forma y lo estamos haciendo realidad en Quintana Roo. Este convenio que estamos signando el día de hoy ampara la capacitación de los médicos quintanarroenses para trabajar especialidades que hoy en día no contamos en Quintana Roo, y también pasar a la capacitación en oncología. Es una oportunidad sin par para nuestros médicos, para nuestras enfermeras, para todo el personal que elabora en el sector salud de Quintana Roo, tener una puerta abierta a la capacitación y a la formación en áreas de especialidad ampliamente requeridas, y por supuesto una valiosa posibilidad de crecimiento profesional y personal. Hoy es un buen día para Quintana Roo. Este convenio tiene que ser objeto de celebración y de compromiso y de esperanza bien fundada.